Paraguay Productivo es una realización de Aventuras del Paraguay, presentado por Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda, yerba mate selecta, si de yerba se trata, que sea selecta. Motos Taiga, solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía. Con los auspicios de Puerto Seguro, cuando usted piense en comercio exterior, elija Puerto Seguro. Lácteos Los Colonos, lo bueno de todos los días. Coarco, inspección técnica vehicular. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a Paraguay Productivo. En esta edición llegamos a la zona de Caapucú, a la compañía Montiel Potrero, donde tenemos una producción agrícola impresionante de arroz. Desde hace 3, 4 años empezó la primera producción pequeña y eso fue creciendo. Y hoy en día con la producción acá de Farmer S.A. tenemos prácticamente 8.000 hectáreas de producción de arroz de primer nivel, como ustedes van a poder apreciar en esta edición. Acá no solamente se planta, se produce arroz, se lo procesa, se lo envasa y desde aquí generando mucha mano de obra para la población lugareña, el arroz ya va envasado a diferentes países, no solamente a Paraguay, sino a la exportación. Acompáñenos en esta edición de Paraguay Productivo. Yo en realidad estoy trabajando acá en la empresa con Farmer desde que inició el arroz en la empresa. ¿Desde el inicio? Desde el inicio del arroz. No del inicio de Farmer, pero yo anteriormente estaba en otra empresa del grupo que es El Mirador, en la parte de soja, soja, trigo, arroz, soja, trigo, maíz y otros granos, hierba. Esta vez estamos iniciando la tercera zafra de Farmer, sería la cuarta zafra en el campo, porque habíamos iniciado en el año de la zafra 2012-2013 con unos inquilinos que estaban arrendando nuestros campos para cultivar arroz. Y bueno, y de ahí fue creciendo la superficie cada año. Va creciendo paulatinamente. El primer año los inquilinos cultivaron unas 2.500 hectáreas. Para el segundo año Farmer hizo 1.900 hectáreas y los inquilinos llegaron a las 2.800 más o menos. Y ahora este año se están cultivando aproximadamente unas 8.000 hectáreas aquí en Farmer. Sí, en realidad eran campos naturales, sin ningún drenaje. En la época de ganadería se empezaron haciendo caminos principales y algunos dormideros. Justamente acá estamos sobre un antiguo dormidero de vaca. Y así se comenzaron drenando de a poco los campos. En realidad estos campos son campos que nunca se drenaron nada más, no hay nacientes ni nada, sino campos que una o dos veces al año cruzaba el río y el agua quedaba estacionada. Normalmente la siembra en Farmer inicia fines de agosto o inicio de septiembre. Este año empezamos el 22 de agosto, nos adelantamos un poco viendo todos estos pronósticos y los anuncios del niño que hubo, que en realidad se atrasaron un poco, pero nos adelantamos un poco con la siembra. ¿Y estás arrepentido de haberse adelantado o no? No, 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 realmente... Acertaron. Acertamos, dimos una acertada, porque en estos últimos dos meses no pudimos sembrar por lluvia. Por lluvia. Incluso quedamos unas 300 hectáreas sin sembrar. Por eso. Por eso. Sí, nuestro riego principal viene del Teguari. Tenemos tres reservorios grandes, uno de captación natural y dos de acumulación de agua de bombeo. Y el canal principal viene del Teguari, aunque este año probablemente 15, 20% del agua que hay en el campo se habrá bombeado del Teguari y el resto es por las lluvias. O sea, hubo suficientes lluvias. Hubo suficientes lluvias como para el riego. ¿Hubo demasiada lluvia o para el arroz no? En realidad, en los últimos dos meses, sí, exceso de agua. ¿Y eso afecta el rendimiento? Afecta el rendimiento en caso de exceso de agua y de tumbamiento después o falta de desarrollo de la planta. En realidad, este es nuestro tercer día de cosecha. Iniciamos el martes con una pequeña regulación de máquinas y esas cosas, pero este sería nuestro tercer día de cosecha. ¿Y qué tal el rendimiento? Y aparentemente están bien. Todavía no cerramos ni una parcela porque dejamos algunos bigotes que de repente no estaban bien maduros. Pero creo que estaríamos con los 10.000, 10 toneladas brutas. Por hectárea. Por hectárea brutas. Yo creo que limpio serían los 8, 8 y algo. El promedio de Farmer fue 7 toneladas. 7 toneladas. Entonces, este año estarían mejorando incluso el promedio. Y ojalá que sí. Normalmente se inicia con más rendimientos más altos y los últimos ya por diferencia de día de sol en época de floración, por tema polinización, de repente ya no llegamos más a esos rindes también. Normalmente en Farmer se planta solo el 4.24. Y plantamos este año algo de 4.26 como una prueba, pero el 4.24 es el principal. Y a 4.24. En realidad, eso es nuestro arroz que venimos plantando desde el primer año. Yo no manejo bien los números, pero yo creo que a nivel nacional el que más se planta es el 4.24. Y nosotros como estamos acá y estamos viendo para hacer lo mejor de día a día. Tenemos gente profesional y también contratamos a la gente. De repente no son profesionales, pero el objetivo de la empresa es formar profesionales. Y creemos que si no somos los mejores, pero estamos trabajando para eso. No, estas máquinas son todas propias. De repente lo que estamos haciendo es un servicio de flete de grano, pero es un 30% de servicio tercerizado. Realmente las máquinas ya te venden como para arroz, porque el arroz es un producto de tratamiento diferente. Es muy más abrasivo, es mucho más desgaste. Y se le adaptó una oruga, una rueda con oruga para adaptarse mejor en el campo. ¿Y no se les queda empantanado en el barro? Muy poco con esto. Al menos estos campos que ya están más estables, los campos del primer año de repente son un poco más inestables y tuvimos algunos problemas. Pero más con las máquinas con ruedas de goma. Lo que tienen las orugas ya prácticamente no tienen. Nuestra planificación era terminar el 15 de abril. Pero como por estas lluvias nos atrasamos en las últimas parcelas, yo creo que vamos a estar terminando el 10, 15 de mayo la cosecha. Realmente una vez cosechado, cuando sale el agua, a las aves llegan seguramente algún pescadito, algún rano, alguna cosa. Estamos yendo con avión una vez que se metió agua al campo. Antes de eso se hace en forma terrestre. ¿Y los productos no afectan al medio ambiente en el sentido? ¿Son inocuos para las aves? No, eso realmente se... La empresa tenemos prohibido comprar productos que no tengan el sello autorizado como para... Excelente. Que no tenga mortandad de peces o algunos. Agua de la Costa es agua mineral natural de Paraguay. Un agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día. Desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua, para darle más salud y vitalidad a tu vida. Agua de la Costa. La naturaleza te la recomienda. A Celeste le gusta, Selecta en el Este, también se deleita, Selecta. No le iba de gusta a su Selecta con gusto y a gusto su Selecta compuesta. Cuando está despierta, a la erige Selecta. Para Estela Selecta es la predilecta, Celestino hacia Estea con Selecta. Sea la de siempre o sea la compuesta, sea la que sea, pero que se hace legal. La de siempre es la que sea, pero realmente es la que sea, pero que se hace legal. Date el gusto. Lácteos, los colonos. Una fresca tentación para el verano, por su delicia natural. Lácteos, los colonos. ¡Qué gusto! Coarco, compañía líder en servicio de inspección técnica vehicular, garantizando estándares de calidad y seguridad con presencia en todo el territorio nacional, con talleres distribuidos en María Auxiliadora, San Ignacio, Encarnación, Guayabí, Concepción, Pedro Juan Caballero, Chaco. Contamos con personal calificado y tecnología de vanguardia en nuestros nueve centros de inspección técnica vehicular y una unidad móvil de inspección para llegar a los lugares más apartados del país, logrando agilidad en los procesos internos con tecnología avanzada. Coarco, calidad y excelencia a su servicio. Estamos exclusivamente en la parte de lo que es toda la parte agrícola, ahora estamos más enfocados en lo que es arroz. Tenemos varios proyectos para más adelante, como soja, algunos otros cultivos también. Pero en esta zona, arroz principalmente por las condiciones. Sí, pero como el cultivo nos exige hacer una rotación, entonces estamos ya pensando, planificando para próximos años ir haciendo una rotación con soja y todo. Pero el tema de control de maleza y todas esas cosas que muchas veces quieren complicarnos la producción. Después de la revisión, una vez que vemos que está listo, entonces entramos a cosechar. Muchas veces la planta es verde, generalmente cuando el arroz es más lindo, la planta aún se nota verde, pero los granos ya están totalmente maduros. Sí, 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 igual se cosecha, igual se cosecha, ya llega a maduración, inclusive los otros, a veces los granos secos absorben toda la humedad y se llega a maduración casi 100%. Tenemos problemas que puede acamamiento, se acama, la cosechadora complica la maquinaria, rompe la maquinaria, es lento la cosecha y como nosotros tenemos grandes superficies no podemos perder tiempo. No podemos perder tiempo, tenemos que cosechar porque si nos atrasamos ya se queda parte de lo que estaba planificado. Generalmente empezamos 8, 8 y media, una vez que el rocío se estuvo a todo, empezamos 8 y media, vamos, anoche estuvimos hasta la 1 de la mañana cosechando, sin parar, sin parar. Después ya la humedad ya no da. Después ya la humedad no da. Toda vez que le metemos sin la humedad toda la noche, si tenemos seco toda la noche, si no tenemos humedad, le cosechamos toda la noche. No hay hora específica de largar. Cuatro cosechadoras, cuatro cosechadoras, sí, con cuatro cosechadoras. Y depende mucho del rendimiento, la ropa más que rinde, debes de cortar más espacio porque también te descuida un poquito, le apura un poco, quiere perder. Las pérdidas que dan la máquina pueden ser muy significativas, puede llegar hasta los 2.000 kilos por hectárea, una máquina puede echar si es que te descuidas. No, los únicos inconvenientes en el arroz son el tema de las trancadas, o sea que muchas veces en suelos que no están firmes aún, se tranca la máquina. El tema del tronco y eso nada, porque estos son campos naturales, no era que se desmontó nada. No solemos llenar los tanques para entonces agilizar también a los tractores. Tres cuartos de tanques de las cosechadoras, descargamos la tolva, de eso las tolvas rápido van, descargan el camión, vuelven. Porque estamos con maquinaria también, como sabemos, en el arroz, siempre a lo justo, a lo justo y para siempre tener la mayor eficiencia. Casi 8.000 hectáreas, estamos avanzando muy a pasos agigantados, pero se puede, una vez que uno se predispone, mete con ganas las cosas, se hace y no es fácil, no es un trabajo fácil. El trabajo en arroz es 8 veces más duro de lo que es soja, de lo que es trigo. Yo soy de Nueva Alborada, Itapúa, allá cerca de Encarnación. ¿Y ya conocías lo del arroz de antes? Conocía, yo estudié Ingeniería Agronómica en la Universidad Católica, terminé en el año 2012 y en el 2013 ya empecé a trabajar. Trabajamos familiarmente, tenemos nuestra chacra allá hacia Yutí, Casapa, ahí estamos trabajando. Sí, muchas veces algunos quieren hacer problemas por esas cosas, pero yo digo que es totalmente lo contrario. Yo digo que inclusive se está ayudando a la naturaleza por el tema de las aves o el tema de los pescados. ¿Hay en abundancia? Sí, siempre hay que cuidar en tema de las aplicaciones y todo eso, estamos trabajando muy seriamente. Exactamente, tiene cada químico, tiene su momento para aplicar cuando una parcela está con agua, ciertos productos que no pueden aplicar. Todas esas cosas estamos cuidando. Todas esas cosas están cuidando. A Celeste le gusta, Selecta en el Este, también se deleita, Selecta. No le iba de gusta a su Selecta con gusto y a gusto su Selecta compuesta. Cuando está despierta, a la erige Selecta. Para Estela Selecta es la predilecta, Celestino hacia Estea con Selecta. Sea la de siempre o sea la compuesta, sea la que sea, pero que sea selecta. Agua de la Costa es agua mineral natural de Paraguay. Un agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos, que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día. Desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua, para darle más salud y vitalidad a tu vida. Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda. ¡Date el gusto! ¡Lácteos, los colonos! Una fresca tentación para el verano, por su delicia natural. ¡Lácteos, los colonos! ¡Qué gusto! Puerto Seguro es la mejor opción que usted dispone para la atención de sus cargas de importación y exportación vía terrestre y fluvial. Para ello, dispone de la mejor infraestructura portuaria, ubicada en la ciudad de Villeta y Mariano Rocalonzo, garantizando en todo momento la eficiencia y seguridad de las operaciones en sus terminales. Cuando usted piense en comercio exterior, piense en Puerto Seguro. Lo estamos esperando en Ruta Villeta al Verde, kilómetro 4 y medio, y en Mariscal Estigarribia, esquina Paseo de Fátima, Mariano Rocalonzo. Coarco, compañía líder en servicio de inspección técnica vehicular, garantizando estándares de calidad y seguridad, con presencia en todo el territorio nacional, con talleres distribuidos en María Auxiliadora, San Ignacio, Encarnación, Guayabí, Concepción, Pedro Juan Caballero, Chaco. Contamos con personal calificado y tecnología de vanguardia en nuestros nueve centros de inspección técnica vehicular y una unidad móvil de inspección para llegar a los lugares más apartados del país, logrando agilidad en los procesos internos con tecnología avanzada. Coarco, calidad y excelencia a su servicio. Sí, yo tengo una trayectoria de 25 años de silos, muchas cosechas, mucho tipo de grano, no solo arroz. Estuve trabajando en una empresa hacia Minyahuasú muchos años y para mí eso de silo no hay ningún secreto. El molino también estamos consiguiendo hacer funcionarios. Bueno, el molino empezó a moler el arroz a partir de agosto. ¿Del año pasado? Desde el año pasado, del 2015. Las construcciones empezaron en el 2014, eso se finalizó en julio y empezamos a tener arroz blanco elaborado a partir de agosto. Nosotros hoy en día estamos con casi 50.000 toneladas de almacenamiento en la planta. En el momento tenemos un poquito de problema porque como se inició un poco tarde el molino, entonces no llegamos a vaciar bien y estamos esperando una subazafra de mínimo 65.000 toneladas, que nos va a complicar un poquito. Acá también estamos aumentando, mejorando cada día más la producción, entonces por ahí ya vamos a resolver eso y conseguir. ¿Trabajan a 24 horas? Sí, a 24 y en el silo tengo también ahora el gran de la zafra un turno posiblemente acompañando la entrada. La humedad y la cantidad de granos enteros y partidos. Nosotros tenemos como requisito que ingreses del silo con una humedad máxima de 12%. Hay clientes en nuestros países que te ponen los requisitos de calidad para comprar y te ponen la cantidad de enteros, cortados, yesados y la humedad. Entonces, ya que en el proceso adquiere un poco de humedad por los distintos procesamientos, entonces lo ideal es que entre con un 12% del silo. El arroz se transporta desde los silos pulmones por la cinta, cae en los pulmones y de eso es transportado a una zaranda de prelimpieza donde se le hace la primera limpieza al arroz cáscara. De ahí pasa a las descascaradoras, que es el primer proceso, donde dos rodillos de goma por fricción van eliminando la cáscara del arroz. Después pasa a una mesa paddy que hace la separación del grano con cáscara que todavía no se descascaró bien, eso retrocede. Y el grano que ya tiene, que ha perdido la cáscara pasa por bruñidores, pulidores a otra clasificación y se le clasifica por tamaño y después pasa al envasado. Bueno, yo les puedo comentar eso que nuestro arroz es uno de los más lindos del país y eso es comprobado porque tenemos compradores que están encantados con la calidad. Contamos con la más alta tecnología para procesamiento, todo maquinaria nueva, sistema de aireación automatizado, control de temperaturas, control de procesos, entonces como también el molino acá es todo nuevo y hay un padrón de calidad que nos exige que estamos por alcanzar ya un ISO en cualquier momento. Entonces eso hace que ganamos confianza en el mercado y convertimos nuestra producción en un valor real. Los productos elaborados, sí, sale arroz entero tipo 1, que tiene una menor cantidad de granos partidos, esa es la diferencia con un grano de calidad tipo 3. También sale arrocillo, que son los granos que desecha la máquina selectora como granos yesados, partidos. Y también sale afrecho, que son materia prima para las fábricas balanceadas, que también se vende, sale cascarilla, que lo utilizan las pollerías como cama para las aves. El excedente va a la chacra como... O sea, se utiliza todo. Se utiliza todo. Y también salen los granos 3 cuartos, partidos, eso depende del mercado, hay gente que pide esa categoría de grano. Chile, Brasil y arrocillo vendimos a Bélgica. Gracias a Dios estamos vendiendo súper bien, estamos saliendo casi cada día con cuatro contenedores y de producto terminado. ¿De producción terminada? Sí. El mercado nacional es menor, pero estamos entrando con producto tipo 1, tipo 3, el arroz entero, también arrocillo y el afrecho que se vende a las plantas de balanceador. Nosotros este año vamos a empezar a procesar productos de nuestros inquilinos, porque tenemos hasta el momento todavía aquilado una pequeña parte de la chacra que esa gente también entrega y se va a procesar el arroz del inquilino. Sí, hay cierta época que está un poquito deteriorada, como ahora por la cantidad excesiva de lluvia, pero yo creo que eso, sí o sí, dentro de poco, se va a poner al día al tanto y hasta escuché ya que la niveladora está viniendo y en cualquier momento se tiene que arreglar bien. Las máquinas no paran de trabajar. Cuando es época de la zafra, de la cosecha, se trabaja todo el tiempo del día, inclusive la noche, que permiten las condiciones climáticas y la humedad. La cosecha del arroz tiene sus plazos, sus códigos, sus tiempos y eso se respeta. Aquí, en la zona de Montiel Potrero, compañía de Caapucú, hoy hemos visto el trabajo de Farmer S.A., que desde hace unos tres años empezó aquí con la producción de arroz y hoy ya un desarrollo de unas 8.000 hectáreas. El agua este año prácticamente fue suficiente, el agua de la lluvia. En otros años, en otras temporadas, han tenido un sistema justamente de bombeo desde el Tebicuarú, pero este año no hizo falta prácticamente por las condiciones climáticas propias. Esta producción de arroz genera mucha mano de obra en esta zona de la República, en el departamento de Paraguay, en este caso. Y bueno, no solamente se planta arroz, se lo cosecha, se lo procesa aquí, en la finca misma, donde están los hilos, donde está la molienda, donde están los diferentes procesos para envasar arroz de la mejor calidad en la República del Paraguay, calidad de la marca registrada selecta. Espero que hayan disfrutado de esta programación en otras ediciones, lo que tiene que ver con el proceso industrial y también el proceso ganadero en esta misma región. Hasta otra edición de Paraguay Productivo. Paraguay Productivo fue una presentación de Agua a la Costa y la naturaleza te la recomienda. Yerba Mate Selecta, si de hierba se trata, que sea selecta. Motos Taiga, solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía. Con los auspicios de Puerto Seguro. Cuando usted piense en comercio exterior, elija Puerto Seguro. Lácteos Los Colonos, lo bueno de todos los días. Coarco, inspección técnica vehicular.